Buenos días a todos. Querida Catalina Martínez, vocal asesora de la Vicepresidencia de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, muchas gracias por acompañarnos en un día que es muy especial para el Instituto. Querido Juan Queipo, director de la revista Informes de la Construcción, estimados miembros del comité editorial, estimados miembros ponentes de este acto y demás personal del Instituto. Buenos días a todos por acompañarnos hoy aquí en este acto tan entrañable. Celebramos el aniversario de nuestra revista Informes de la Construcción y para mí, como director del Instituto de Ciencia de la Construcción, Eduardo Torroja, es un orgullo y un enorme placer poder acompañarla en sus 70 cumpleaños. En el mismo título de la revista se refleja la impronta que Eduardo Torroja quería que fuera al Instituto y pone de relieve a las revistas como una de las ventanas propias de la transferencia. Aunar Informe con Construcción destaca y fomenta la parte más tecnológica, rigurosa, científica, que es fundamento del desarrollo de la investigación tanto básica como tecnológica que el propio Instituto ha llevado a cabo desde sus inicios para poder impulsar la innovación con mayúsculas en el sector de la construcción. Uno de los hechos más relevantes en estos 70 años es que su historia ha acompañado la evolución del propio Instituto, pero no sólo del propio Instituto, sino del sector de la construcción. Es por ello fundamental que revistas técnicas y científicas continúen siendo la referencia de lo que el sector es y será capaz de evolucionar y transformarse tecnológicamente como lo ha estado haciendo en los últimos años. Por ello no puedo dejar de traer la esencia de esta revista que se plasmaba en el editorial del primer número publicado en 1948 en el que se recogía. Revista con dos partes principales. La primera parte de carácter informativo, con artículos originales o seleccionados de publicaciones extranjeras análogas. La segunda, eminentemente práctica, facilita cuantos datos puedan resultar útiles a los relacionados con la construcción. Piensen en lo que es esa reflexión en los años 50. Por otro lado, a día de hoy sigue sorprendiendo que la revista, como sucedía en sus inicios, sea tan actual y de respuesta tan clara a las necesidades del sector y lo que la sociedad demanda. Al tiempo que se trate de una publicación científica indexada en el SCI bajo las más rigurosas exigencias en este ámbito. Y todo ello es mérito de las distintas personas que se han hecho cargo de la dirección de la revista y del nivel de los comités de redacción y consejos asesores, que durante más de siete décadas han ido forjando y moldeado un documento basado en el avance científico-tecnológico de los materiales y los sistemas constructivos, tanto en la edificación como en la obra civil. El éxito de nuestra revista son las personas que hay detrás, con un interés desmedido por mejorar día a día. En las siguientes intervenciones nos irán desgranando cómo ha evolucionado y de qué manera la revista en ese posicionamiento tan clave para el sector y para nuestro instituto, y para el CSIC en definitiva. Día a día, año tras año, conseguimos superarnos subiendo nuestro impacto y nuestro número de citas. Como veis, personalmente me incluyo como parte de esta revista, ya que, como nos sucede a los que tantos años llevamos dentro de esta casa, es una parte de nuestra esencia. Para el Instituto de Ciencia de la Construcción Eduardo Torroja es un privilegio y un orgullo tener esta revista, y como tal hay que cuidarla y ayudarla para que en otros 70 años más siga siendo referencia. Eduardo Torroja establecía como una de las ideas centrales en la difusión de su conocimiento mediante su obra maestra Razón y Ser, la base no sólo de su pensamiento, sino de una forma de obrar. Antes y por encima de todo cálculo está la idea, moldeadora del material en forma resistente para cumplir su misión. Por ello es tan importante que la multidisciplinaridad sea el apoyo para que la innovación se transforme en palanca de transmisión entre los avances de la investigación más básica y su aplicación tecnológica. Es fundamental que el gran avance de la industrialización que vivimos en la actualidad en el sector de la construcción y más concretamente la edificación no sea un torbellino que se lleve por delante todo el desarrollo científico-tecnológico riguroso e indispensable, que precisa en algunos casos de un tiempo de aceptación y de implementación. Ser capaces de evaluar la innovación de manera correcta nos permitirá usar nuevos productos o productos con usos nuevos garantizando el cumplimiento de las exigencias o prestaciones requeridas y a ello nos ayuda en gran manera informes de la construcción. No podía terminar sin agradecer a los autores que han escrito artículos de gran relevancia en este número especial y especialmente a Hugo que nos acompaña hoy y los esfuerzos de tantos colaboradores en la revista durante todos estos años y en especial sobre todo a los que ya no están con nosotros, porque este éxito también es de ellos. Gracias, Informe de la Construcción, gracias a los que lo habéis hecho posible. Muchas gracias. Doy el paso al siguiente ponente del acto de inauguración, que será a cargo de Juan Queipo, que es nuestro nuevo director flamante. Lleva pocos días como director, aunque de la revista creo que lleva bastante. Entonces, lo primero que quería es darte la enhorabuena. Además, quería hacerlo hoy expresamente y públicamente y te doy la palabra para que comiences. Gracias, Juan. Muchas gracias, Ángel, por tus palabras. Bueno, yo voy a ser bastante breve porque, entre otras cosas, luego intervengo y tendré la ocasión de desarrollar un poco más las líneas de futuro de la revista. Bueno, yo primero agradecer la presencia de Catalina al acto y muchísimas gracias por el apoyo siempre que hemos visto vuestro y en estos casos, así como a los asistentes. Veo que hay bastantes personas, por ejemplo, que han autores de gran prestigio, que han participado en el número y la verdad es que es un orgullo. Bueno, para mí realmente es un honor asumir la dirección de la revista. Llevo vinculado a ella mucho tiempo, entré en el año 2004 en el Consejo de Redacción y durante muchos años he sido secretario de la misma, casi todo este tiempo, excepto un periodo breve dentro de este tiempo. Y, pues, bueno, pues la conozco, digamos, muy en profundidad y desde mucho tiempo y también he podido asistir a cómo ha ido cambiando. Luego, con los otros directores de la revista, pues lo iremos analizando, pero la entrada en el JCR, la incorporación de herramientas como el OJS para la gestión electrónica de los artículos, etcétera. Y, pues, he ido viviendo todo ese proceso. Por lo tanto, ahora asumir la dirección, pues, para mí es un auténtico placer. Lo hago con mucha ilusión y espero, pues, poder continuar la labor de los directores anteriores, que ha sido fabulosa y, bueno, conseguir una mayor, si cabe, excelencia de la revista, manteniendo su carácter un poco diferenciado, que es lo que luego comentaré. Y yo creo que nada más. Luego, más adelante tendré ocasión de desarrollarlo un poco más. Así que paso la palabra a Catalina Martínez. Pues, muchísimas gracias por la invitación. Debo decir que estoy aquí en nombre de la vicepresidenta de Organización y Relaciones Institucionales del CSIC, Rosina López Alonso Fandiño, que tenía un compromiso hoy y se excusa a su asistencia. Y también de Pura Fernández, la nueva directora de Editorial CSIC, desde las dos, desde septiembre. Y lo que quiero transmitir primero son felicidades por 70 años de difusión de la innovación. Como he leído en muchos lugares, referencias sobre informes de la construcción, palabras que hacen referencia a la divulgación, a la difusión de invenciones o resultados científicos, técnicos que apoyan la innovación. Y como economista de ciencia e innovación que soy, científica del CSIC en ese campo, me hace mucha ilusión que estar aquí hoy para celebrar el aniversario de una revista donde lo que importa es la transferencia del conocimiento, sobre todo, y eso ya aprenderé más de las nuevas líneas que se quieren hacer en la revista, y que llegue a los profesionales, a los arquitectos, a los ingenieros. Es una revista de acceso libre, tiene índices de calidad importantes y está accesible para todos. Lo que quería también decir es unas palabras que me transmite Pura Fernández, la directora de Editorial CSIC, para todos vosotros, y es que el año que viene se celebra en 2020 el 80 aniversario de la Editorial CSIC y contarán plenamente con informes de la construcción y también con su hermana materiales de la construcción y están muy orgullosos de ambas revistas y apoyan y tienen mucha ilusión con los nuevos equipos que acaban de entrar y agradecen su enorme labor para mantener estos 70 años que están en dos siglos, como he leído en algún sitio y me ha hecho ilusión ver también que ya llevamos dos siglos de ambas revistas. Entonces, felicitar al antiguo equipo, agradecer el impulso que puede dar el nuevo comparando con los que estaban antes y felicidades. También quiero ser breve porque queda mucho que aprender sobre informes de la construcción hoy. Muchas gracias.